Vamos a ver ahora una respuesta contundente que le ha dado la Armada Nacional Bolivariana. Recientemente, el 30 de marzo, exactamente, a 7 kilómetros de la Tortuga, hubo una zozobra de un buque de la Armada, que aún está exactamente tras su pista, en Curazao. Vamos a ver este siguiente material, Giuseppe Andresandello, quien es el comandante de este componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el despliegue que está realizando este fin de semana. Nos encontramos en el Comando General de la Armada Bolivariana, acompañado de derecha por el Director Naval de Operaciones y a mi izquierda por el Comandante de Guardacosta. La intención es narrar los hechos ocurridos el día 30 a las 0.30 horas, donde estaban involucrados una unidad de la Armada Bolivariana, el Guardacosta, Nayuatá, con Charlie 23, y un buque de pasajeros de nombre Resolut de bandera portuguesa. Quiero que me acompañen a la Carta Náutica, donde allí, paso a paso, narraremos lo ocurrido. Como primer evento, quiero narrar la entrada a la fachada caribeña del buque Resolut. El buque Resolut entra en este lugar, aproximadamente al norte de la isla de Margarita, con un rumbo oeste el día 27 a las 16.11 minutos. Ese buque fue detectado en esa posición, con un rumbo, como les menciono, rumbo oeste. Posteriormente, el día 29, estamos hablando del mes de marzo, el día 29, a las 15.00 horas, el buque arriba a una posición, alrededor de unas entre 8 y 9 millas náuticas, al norte de la isla de la Tortuga. Aquí podemos ver la posición sobre la carta. Esta posición es certificada, certificada, por los equipos de posicionamiento que son de uso público, como el sistema electrónico de posicionamiento que usa el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y el radar que posee la estación secundaria de Guardacosta de la isla de la Tortuga. A continuación, vamos a ver los dos captures que se le hacen a ambos sistemas electrónicos. Aquí vemos en la lámina la foto que se hizo al sistema automático de identificación. Esto es de uso público. Ahí vemos el nombre y las características del buque resolute, la posición marcada con el triángulo rojo. debajo del triángulo rojo, vemos allí la posición donde aparece la distancia de millas náuticas que se encontraba de la isla de la Tortuga. La isla de la Tortuga, como todos sabemos, genera un mar territorial de 12 millas náuticas. Ahí podemos observar que ese buque se encontraba alrededor de 8 millas, casi detenido en esa posición. En esta otra lámina observamos la foto que se hizo al radar de exploración que posee la estación secundaria de Guardacosta, donde al lado superior izquierdo observamos la posición en latitud y longitud del buque y ahí observamos una cifra que indica que está a 7.93 millas náuticas de la isla. Es decir, ese buque se encontraba en la isla de la Tortuga, en mar territorial, en una zona donde no había solicitado autorización. Como dije anteriormente, el resolute se encontraba allí el día 29 de marzo a las 15.00 horas. Se encontraba en esa posición. Se le ordena al buque de Guardacosta, Nayguatá, que proceda a verificar la circunstancia y los motivos por los cuales este buque de pasajeros se encontraba en esa posición sin autorización. El buque Guardacosta, Nayguatá, arriba al área el día 29 a las 23.55 horas. Es de hacer resaltar que este buque se encontraba efectuando labores de patrullaje marítimo en el área oriental del país. Una vez interceptado el buque resolute, se inicia el proceso de control de tráfico marítimo de acuerdo a los protocolos establecidos. Yo quiero que escuchemos la interacción del puente del buque Guardacosta, Nayguatá, con el puente del buque de pasajeros resolute. Nayguatá, visita toden Aguatá. Por favor, chanel 14. 14. Esto es RCGS resolute, chanel 14. Por favor. Tenemos una pregunta sobre el control de tráfico. ¿Qué es tu flaco? Nuestra flaco es portugués. Por favor. ¿Qué es tu parque registrada? Aguatá, Madera. Por favor. ¿Cuál es tu internazional cosa? Charly, Quebec, Alpha, Lima, 6. ¿Cuál es tu último porto y la departura de la calle? Último porto, Buenos Aires, 5, Merch, 5, Merch. ¿Cuál es el próximo porto y ETA? El próximo porto, Willemstad, Curaçao, 31, Merch. ¿Cuántas personas está en el porto? 32 crew, 32 crew, over. ¿Cuál es tu cursa y velocidad? Nuestro cursa es 262 grados, velocidad 2.2 knots, over. ¿Cuántas veces te quedaste aquí? Nosotros venimos aquí dos días antes, over. ¿Tienes permiso para quedarse aquí? Nadie nos pidió que quedarse aquí, over. ¿Tu cursa en este momento va a 165? Cuando tengamos el motor, continuaremos. Muchas gracias y tenéis un camino seguro. De ese audio que acabamos de escuchar, podemos desprender cosas importantes. Entre ellas, quiero resaltar, una, que reconoce la autoridad de la Armada Bolivariana. Dos, como escuchamos, él reconoce que está en nuestras aguas sin autorización de nadie. Y lo tercero, al final presumimos nosotros que la voz que se escucha al final es la del capitán del barco. Inicialmente alguien de la dotación del barco está hablando. Y al final el capitán del barco desobedece las instrucciones que le da el guardacosta y le dice, está bien, está bien, nos vamos ahí a nuestro puerto donde teníamos destinado arriba. Quiero que escuchemos un segundo audio, igualmente grabado desde el puente del buque guardacosta Naiguahtá. En este audio vamos a escuchar la persecución que le hace el guardacosta Naiguahtá al Resolut cuando éste emprende huida hacia Curazán. Escuchemos. Navío de la Armada, navío de la Armada, este de la Luz. De Naiguahtá, over. ¿Se puede me comprender? Sí. Sí, finalizamos ahora la limpieza del doctor Bochárez, estamos en ruta para Curazán. Negativo, deberá efectuar compañía, le vamos a acompañar para el puerto de Pampatar, Margarita. ¿Cómo permanecer? Sí, pero tengo que entender cuál es el motivo. ¿Permanecer en aguas jurisdiccionales o sin autorización? Permanecer en aguas jurisdiccionales sin autorización. Repito, permanecer en aguas jurisdiccionales sin autorización. Resoluto. Naiguahtá, over. Sí, sí, les pedimos desculpas, pero estamos en ruta para Curazán. Lo sabemos que ahora estamos en aguas, que no podíamos, pero les pedimos desculpas y estamos en ruta en este momento. Gracias. Negativo, negativo, negativo. De Naiguahtá, negativo. El paso inocente es sin interrupción y para detenerse tiene que tener autorización del país. Nos desculpamos por cualquier infortunio, pero estamos en ruta y no queremos tener un problema. En este momento estamos siguiendo en la ruta para Curazán. Resoluto. En este momento necesitamos que nos coopere. En caso contrario, procederemos a hacer uso progresivo de nuestras armas, de acuerdo a las normativas internacionales establecidas. Sí, sí, dame apenas un momento, lo tengo que acordar a mi capitán. Al momento requiero que detenga a su máquina. Repito, al momento requiero que detenga a su máquina. Cambio. De Naiguahtá proceder a hacer uso continuo de nuestras armas. No, cogemos. Por favor, amigos, dame un momento. Estamos en pánico acá. Estoy solamente acordando a mi capitán. No queremos ningún problema. Dile que detenga a las máquinas y lo vamos a... Requiero que detenga a su máquina. Requiero que detenga a su máquina. Cambio. Requiero que detenga a su máquina. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuándo querido? En este segundo audio podemos también rescatar algunos aspectos. Primero, vuelven a reconocer el buque Resolut que estaba en un área sin autorización del Estado venezolano. Observamos cómo el buque reiteradamente desobedece las instrucciones de un buque revestido con autoridad como es el Guardacosta Naiguahtá. Observamos también cómo el buque de Guardacosta cumple paso a paso todos los protocolos establecidos. Y al final del audio podemos escuchar cómo el comandante del Guardacosta Naiguahtá ordena una maniobra de emergencia y le ordena a su timonel tirar el buque Naiguahtá a estribor. Esto lo hace porque observa cómo el Resolut a su vez se inclina a estribor. Es decir, el buque nuestro busca salir a la derecha porque el buque Resolut busca colisionar al buque de Guardacosta. Para complementar lo escuchado, los invito a ver un video grabado desde el Naiguahtá, donde podemos observar inicialmente la navegación paralela de ambos buques, el inicio del uso progresivo de las armas. Hay que resaltar aquí que los disparos fueron hechos con un fusil a la proa al mar, al mar delante de la proa del buque Resolut. Y posteriormente, o acto seguido, después de los disparos, vamos a observar cómo el buque Resolut aborda al patrullero de Guardacosta y lo golpea en reiteradas oportunidades sin detener sus máquinas. Observemos. La máquina, dile que para la máquina, dale, dale. Dile que detenga las máquinas. ¡No, no, 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 no! Intendiente, salgamos del puente. Ok, vete para mi camarote, búscame. Búscame a... Para complementar lo que acaban de ver en el video y lo que acabamos de escuchar, yo quisiera que pusiésemos la lámina donde aparece la secuencia. Vemos en la secuencia 1, en esta lámina, el buque nuestro de Guardacosta, en la Iguatá, la GC-23, representada en color rojo, y el Resolut en color azul. Vemos en la primera lámina cómo ellos navegaban en paralelo, como vimos en el video. En la secuencia número 2, vemos cómo el Resolut cambia el timón y gira a estribor y golpea en la medianía, en la mitad del buque Guardacosta, con el bulbo de proa. Recordemos que este buque es un buque para navegar en los cascos polares, es decir, es un buque que está preparado para romper hielo, de ahí la fortaleza de su casco. Ese buque golpea, aparte que el buque, como dije anteriormente, tiene un desplazamiento de 8.400 toneladas aproximadamente. El buque nuestro tiene un desplazamiento de 1.300 toneladas aproximadamente. Entonces, vean allí, en la secuencia número 2, cómo el Resolut golpea al buque nuestro por el costado de Babor, y en la secuencia 3, vean cómo el Resolut no para máquina y el golpe que inicialmente recibió la Gol Charlie 23 en la medianía, empieza a rodarse hacia la popa. Esto le hizo, le generó una avería extremadamente grande al casco, por lo cual la nave sosobró. Luego de observar a la lámina, donde se explica cómo ocurrió el abordaje, quiero resaltar que el Resolut, al observar las bases salvavidas en el agua, donde se encontraba la dotación de Naíhuatá flotando en el mar, a esa hora de la madrugada, casi las 2 de la madrugada, el buque no se detuvo a rescatar a la dotación, sino que emprendió rumbo a 15 nudos a la isla de Curazaba, con el sistema de automático de identificación apajada. Finalmente, la Armada, en un proceso de búsqueda y salvamento, rescató a la dotación del buque Naíhuatá a 30 millas, a 32 millas exactamente, al oeste del siniestro, y esta tripulación fue atendida y actualmente se encuentra sana a bordo de las instalaciones de la Armada. Finalmente, quiero hacer un resumen de algunos aspectos importantes. El buque Resolut arriba, a mar territorial, sin autorización de ninguna autoridad. Desacata las instrucciones de la autoridad representada por un buque de Guadalacosta, identificado plenamente y que ellos en sus conversaciones reconocen. Se niega reiterativamente a cumplir las instrucciones de este buque, habiendo reconocido que cometieron una infracción. No rescatan a los náufragos luego de abordar al buque Naíhuatá. Huye de la escena de la colisión, del abordaje, y inmediatamente apaga el sistema automático de identificación que finalmente lo enciende cuando entra a aguas jurisdiccionales de las antillas neerlandesas. Yo quise, como comandante general de la Armada, informar de estos hechos para disipar dudas que puedan existir con relación a la actuación de la Armada Bolivariana.